¿Cuál fue la reacción de Dicen cuando se enteró que lo habían suspendido, entre comillas, porque lo cancelaron, un decreto cancela al otro, que lo cancelaron de la Lotería Nacional? No, está suspendido, Julio, por 60 días. Está cancelado, el decreto que se hizo ya derogó el otro. Para él, sea administrador, tiene que nombrarlo por decreto otra vez. El decreto no dice cancelación, dice suspensión y pone tiempo. No, no, no. Renovable. Adelante, pero vamos a ver la reacción del señor Dicen. Hermano, mira, no puedo evitar incomodarme con la nota de audio que estoy escuchando y la sugerencia que me están haciendo y hablando disparate ahí. Yo no tengo nada que ver con eso y lo que la federación decida hacer en ese orden, o no la federación, sino un grupo de banqueros y el pleno del presidente, ya eso escapa de la responsabilidad, incluso hasta de la misma institución, porque es que ya la federación no tiene el poder de frenar la voluntad de un grupo de banqueros. Esta gente destruyó la vida de un grupo de banqueros en el país que nunca había puesto una banca ilegal, que siempre pagó sus impuestos y que se hartó de ir al Estado Dominicano a pedirle que, por favor, le controlaran las bancas ilegales, a pedirle que, por favor, le controlaran los sobrepremios. Y no obstante a eso, lo que recibe después de todos estos años pagando impuestos es, mira, tú sabes que la banca que tú me pusiste ilegal ahí, que tú me estás denunciando que está ilegal, ya está, que se puede legalizar sin ningún problema. O sea, que todos estos años que esa banca estuvo ahí de manera ilegal, que estuvo, aparte de eso, pagando sobrepremios, haciéndome competencia desleal, oye, hoy está legal y que con mi propio dinero me haya sacrificado. Y el Estado Dominicano hoy le dé esa oportunidad. Tú sabes, hasta eso se podía soportar un poco. Pero ahora vienen y dicen los tribunales, en un mamotreto van armado, porque yo te voy a decir algo a ti. ¿A quién Hacienda pretende convencer con ese maldito, con ese maldito mamotreto, de que Hacienda fue al tribunal y le perdió a Merchor un caso? ¿O es que tú no sabes que Hacienda no ha perdido ni un caso nunca? Dime, Hacienda no ha perdido ni un caso, Hacienda metió preso arbitrariamente al presidente de Santiago, Sammy, y duró tres meses preso y nadie pudo sacarlo hasta que no se pusieron de acuerdo a Hacienda y uno tuvo que humillársele a ellos. Metieron en un asedio al tipo de Neiva, al presidente de Neiva, los inspectores de Hacienda. Pero ven acá, y es que nos estamos poniendo locos. ¿Qué es lo que ustedes quieren ver con esta vaina? Y si es verdad, va a pasar. Y yo se lo dije al mismo director, se lo dije como amigo, como él me dio un par de cosas como amigo, como amigo yo le dije, sí, yo no tengo que ver nada con eso. Y está fuera de control el tema. Y va a haber un lío. Y ya eso no se puede controlar porque es que ellos apretaron demasiado la tuerca y la corrieron, hermano. Ahí hay grabaciones de gente muy comprometida. Y si usted no quiere pagar los tres mil pesos, inscríbase. O sea, que tú reconoces que están cobrando tres mil pesos por debajo. Entonces, esta gente, ahora con el tema de los sobrepremios, le dieron un palo de gallera al sector banca. Y ahí hay gente que no le va a coger chantaje ni presión a nadie. Y mire una cosa. El tema ese, que es más delicado de lo que se piensa. Ayer estaban contando, ¿y sabe por cuántos vouchers de banco iban? Por más de 160 vouchers de banco, de depósito millonario que le han hecho a cuenta de banco, que es la mafia que opera desde Hacienda, ha pedido. Y esto, yo me voy a desligar, para que tú lo sepas, incluyendo este audio, está en poder de un equipo de personas de manera profesional, familiar y de intereses. Para que si a mí me pasa algo, porque están queriendo que soy yo que estoy enchinchando con la maldita rueda de prensa esa, y la maldita marcha que va para Hacienda. Yo no quiero más problemas en mi vida. Pero siendo honesto, me alegro por desgraciados y desconsiderados que son. Porque no se puede ser tan avaro, coño. Coño, destruyeron la vida de cientos de familias, coño, que construyeron este sector. A sangre y fuego, a sacrificio y miseria. Coño, la destruyeron los malditos. Está bueno que pase lo que va a pasar y que descubran toda esa maldita vaina. Y van a... ¿Tú sabes la gente que va a caer presa? Que no va a saber dónde... ¿Eso cuánto lo depositaron? Y ahí hay gente dispuesta a caer preso. Y a testimoniar, coño, que ha depositado 200, 150, 300, 400, fijo mensual. Aquí, entre usted y yo, yo vi, y el cálculo iba por más de 100 millones de pesos. Entonces, yo no puedo estar en ese deshuelladero que va a haber ahí, en esa matanza que va a haber ahí. Y eso lo causó el Ministerio de Hacienda, coño. Que se opuso y se convirtió, en vez de ser el regulador de lo legal, se convirtió en el administrador de la delincuencia y el maldito robo, coño, que permitieron que este país se convirtiera en una desgracia de juego. Aquí se soltean más de mil números, coño, diario. Van a destruir este país por todos lados. No me jodan con esa vaina. Bueno, en ese audio, que no es necesariamente tras la cancelación, pero sí él está abordando el tema del fraude y lo está atribuyendo Hacienda. Está atribuyendo Hacienda, en el fondo, que él se alegra por lo que ha ocurrido con un grupo de gente, etcétera, etcétera. Qué bueno que ahora, con Kiko Tabar, se puede hacer una verdadera investigación. Porque independientemente de la investigación del Ministerio Público, el presidente Abinader debería pedirle una investigación a Tabar, a Kiko Tabar, para que lo oriente. Mira, lo que tú me vas... Una cosa es la investigación del Ministerio Público. Y otra cosa es que yo tengo que tener una idea clara de qué fue lo que ocurrió ahí. Y pedirle a Kiko Tabar que haga una investigación de todo lo que ocurrió ahí en ese fraude que se hizo en la Lotería Nacional. Yo, Julio, brevemente, yo digo que si el gobierno hubiese... Dos cosas. Esa reacción de Dicen, que dicho sea de paso, no lo conozco, no tengo ningún vínculo, ni comercial, ni personal, ni nada, ni de amistad. Simplemente estoy usando la lógica. Esa reacción de él y la decisión del gobierno de suspenderlo y no cancelarlo, me dicen a mí que el gobierno no está convencido, convencido de que él tuvo una participación personal en lo que está pasando. Porque si el gobierno seguro que le preguntó al Ministerio Público, que está cuestionando, interrogando a todo el mundo, ¿qué usted opina antes de tomar la decisión? El Ministerio Público... No, acuérdate que es independiente. No, pero él le puede preguntar a qué importa. Lo manda a preguntar con el consultor jurídico. No, 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 no le pregunta. ¿Por qué lo suspende y no lo cancela? ¿Por qué lo suspende con fecha y no lo cancela? Luis reiteró ayer que no se mete con nada al Ministerio Público, que él no sabe de nada al Ministerio Público. Está bien, pero ¿por qué él está resonando así entonces? El que es culpable no pelea ni frontea. El que es culpable baja la cabeza. Buscaron una manera elegante para él lo sacaron de ahí. Pero no lo votaron. No lo votaron. No vuelve. No lo votaron. Bueno, no lo votaron como un perro, pero lo votaron. No lo votaron. ¡Cambio y fuego! ¡Salud! Asociación Cibao de ahorros y préstamos te da la hora.